Tengo un canal de dibujos Marcos Spirit y me ayudaría mucho si comentas en el último vídeo algún personaje de anime que pueda dibujar. Link en la descripción. Este film no me pertenece link en la descripción. Capítulo 1, la tragedia 10 de octubre. Minato está con Kusina a punto de sellar al gran y poderoso Kyuubi más conocido como el zorro de las 9 colas en su recién nacido hijo. Este evento trágico se vio dado por una serie de circunstancias horribles, de odio y envidia dentro de los altos mandos de la jerarquía de Konoha. Unos días antes, un ambu con máscara de toro se llegó a encontrar con otro enmascarado, el cual llevaba una máscara de color naranja con un juego de líneas color negro que se dirigen a una apertura en su ojo derecho por la cual se apreciaba un intenso brillo rojo cuando vio al ambu saltar del árbol del que venía para llegar a ponerse de frente a él como habían acordado. Vaya así que envió a uno de sus lacayos, dijo el hombre de máscara naranja no esperabas que viniera él a un encuentro fuera de la aldea donde estaría sin escolta ya que debe guardar las apariencias, ¿cierto? Respondió el ambu bueno, bueno, ¿entonces qué decidió? Él desea hacer el trato pero quiere que te asegures que te encargues de todas las personas acordadas. Eso considera lo hecho si es que me da la información correcta. En ese momento el ambu empezó a sacar algo de su bolsa ninja, un rollo con el canguide clasificado en él, aquí tienes dijo el ambu. El hombre de máscara naranja tomó el rollo, lo abrió y empezó a leer detenidamente su contenido, después de unos 10 minutos el hombre cerró el rollo y lo quemó frente al ambu para concretar la confidencialidad de la información dada. De pronto el ambu dijo, nosotros nos mantendremos al margen durante el evento, vamos a aparentar ayudar a los civiles para que sospechen menos de nosotros. Eso me da igual, dijo el hombre misterioso, solo no se metan en el proceso que cambiarían mis planes y no me jara responsable de los objetivos no alcanzados por ese factor. El ambu asintió y dio unos pasos hacia atrás y el enmascarado empezó a desaparecer en una espiral. Misión completada dijo el ambu con máscara de toro antes de desaparecer en un remolino de hojas. De vuelta en el presente, lo jare yacusina, gritó Minato el cuarto ocaje con su usual atuendo de túnica blanca con llamas en la parte baja y escrito cuarto en la espalda. Kusina dejó de llorar acción que estaba haciendo por lo que sabía que le iba a pasar a su hijo, pero aceptó a lo que le propuso su esposo ya que confiaba en el tercero kage, jiraiya y kakashi, para cuidar de su hijo en una tragedia como la que estaba pasando. Cadenas empezaron a salir de la espalda de Kusina para amarrar al zorro y sujetarlo y que no se mueva. Idiotas que están haciendo, gritó el Kyuubi mientras trataba de soltarse de las fuertes cadenas que restringían su movimiento. Minato susurró diciendo, salvando a la aldea, pero el zorro gritó, más bien deberías decir condenando a tu hijo a una vida horrible y a mí a otras décadas de encierro, pero el zorro lo decía para tratar de impedir que lo sellaran de nuevo, ya que odiaba estar atrapado en lo que él consideraba seres inferiores. Shikifujin gritó Minato y sello en su propio hijo la mitad del chakra de la bestia con colas que tenían de frente marido y mujer, pero la criatura no se quería dejar encerrar así que con una demostración de fuerza descomunal logró mover las cadenas que lo ataban de su brazo y lanzarlo hacia el pequeño, pero tanto padre y madre se interpusieron entre la poderosa garra y su recién nacido e indefenso niño porque... Gritó Minato, yo soy su madre también debo protegerlo, dijo Kusina con una débil sonrisa, bueno mi muy amado Naruto hay mucho que quiero decirte y tal vez hable más de la cuenta, pero tienes que ser un buen niño, confiamos en el viejo Okage, tu padrino y nuestro casi hijo adoptivo, Kakashi. Se obediente, no pongas resistencia a lo que te digan ya que solo desean ayudarte, mi niño quiero que comas vegetales, duermas temprano, hagas ejercicio desde pequeño, bueno eso va a ser así porque lo más seguro vas a querer ser ninja como tus padres, lo último lo dijo con una sonrisa, y sobre las tres prohibiciones Shinobi, creo que el viejo Okage te las dirá, pero no dejes que tu padrino te haga andar por los malos pasos, mi niño te amamos demasiado y te deseamos una feliz vida. Minato le sonrió a Kusina y le dijo a Naruto, Naruto, mi hijo yo el cuarto Okage te declaro héroe de Konoha, por ser el portador de la gran bestia Kyuubi, mi amado hijo se fuerte, tal vez pases por varias tristezas en la vida y deseo que sean efímeras y que tu felicidad no quepa en tu cuerpo, después vio a Kusina y luego los dos vieron a Naruto y dijeron al unísono, te amamos. Después Minato frunció el ceño y dio un quejido muy leve de dolor y dijo, Shikifujin, lo restante de Kyuubi se dirigió de manera muy rápida hacia Minato, pero él murió justo antes de que llegara y esta energía pasó a llegar al cuerpo de Naruto, ya que no se podía sellar a una bestia con cola en un muerto. Nooo, gritó Kusina con sus manos llenas de sangre por tratar de detener la hemorragia que tenía en todo su estómago, pero en ese momento una energía roja cubrió a Naruto y empezó a levitar unos centímetros del pedestal en el que se encontraba, y de su espalda baja le salió una cola tan pequeña como el dedo menique de un bebé, y sus orejas fueron absorbidas por su cabeza y le salieron unas pequeñas orejas de zorro en la cabeza, abrió los ojos y eran de un tono rojo rubí, pero seguía teniendo la mirada de un niño inocente con toda la vida por delante. Kusina dijo a continuación. Naruto veo que todo el chakra fue más de lo que tu cuerpo pudo soportar y doy gracias a Kami por hacer que tu cuerpo se adaptara y siguieras siendo tú, eso es lo que creo, es mi presentimiento de madre, adoro este sentimiento, diciendo esto último le salió una lágrima de su ojo derecho porque sabía que no lo iba a poder sentir más ya que su hora de partir estaba muy próxima. En eso llega a la esposa de Hiru Sen Sarutobi, el tercero Kage, ella estaba ayudando con la labor de parto a Kusina y se acercó porque vio que ya se habían calmado las cosas, pero cuando vio al niño acostado en su pedestal con unas pequeñas orejitas de zorro pensó que era alguna forma que tomaría el zorro demonio de las nueve colas, y se acercó al niño con malas intenciones, pero Kusina ya con sus últimas fuerzas susurro, no le hagas nada, pero nadie la escuchó para después cerrar sus ojos dejando que su cuerpo muriera. Pero cuando la esposa del tercero llegó a estar cerca del niño su cuerpo se calcino, ya que el área de transformación del niño estaba en un grado de toxicidad y de temperatura que cualquier ser que entrara en los próximos minutos de su transformación serían calcinados y desfigurados al instante, pero como este efecto ya estaba pasando solo le causó quemaduras de tercer grado en absolutamente todo el cuerpo y la dejó moribunda. En eso llegó el tercero Kage para ver si podía ayudar a su sucesor pero lo que vio lo sacó de quicio e hizo que se volviera loco de ira y desesperación, corrió hacia su esposa agonizante, la tomó con sus brazos y le dijo. ¿Quién te hizo esto mi vida? Y ella respondió apuntando al dormido Naruto, pero cuando este pobre hombre vio como su esposa dejaba caer su brazo en señal de que ya no estaba viva Hiruzen Sarutobi se rompió, roto por dentro por la muerte de su esposa, le dijo a unos ambos que estaban ahí, pónganles ellos supresores de chakra y que lo lleven al hospital, para ver que era ese niño y que había pasado con el hijo de Kusina y Minato ya que existía la posibilidad de que hubiera alguna conexión entre ese niño con facciones animales y el hijo del cuarto Kage podían tener, pero lo que no tenía idea el pobre tercero Kage era que ambos infantes eran el mismo hospital de Konoha. Después de unas 3 horas de que Naruto llegara al hospital, salió un doctor de la sala en la que estaban revisándolo para informar al tercero y a los demás ancianos del consejo, ¿entonces qué fue lo que concluyeron? Pregunto el tercero preocupado, Okage-sama, me temo que el niño que nos trajeron es en efecto el hijo del cuarto Kage Minato Namikase y de Kusina Uzumaki. Esto dejó perplejo no solo al Okage sino también a los ancianos del consejo, Danzo Shimura, Omura Mitokado y Koharu Tatane pero también hay más que contarles, dijo el doctor en jefe, un señor algo mayor con lentes y gabacha médica blanca. ¿De qué se trata? Preguntaron los ancianos preocupados. El niño tiene algunas deformaciones pero no sabemos cuándo ni por qué fueron causadas, el niño tiene una minúscula cola y griega. Dos orejas de zorro, aparte de los bigotes que son muy visibles. ¿Pero qué significa esto? Preguntó Danzo, Un hombre viejo, veterano de guerra, y con vendajes en un brazo y un ojo. Creemos que el chakra del nueve colas lo corrompió y su cuerpo lo transformó para poder mantener su forma humana con todo ese chakra demoníaco dijo el doctor con voz dudosa. ¿Y qué pasó con el niño? ¿Sigue siendo él o el zorro tomó posesión de su cuerpo? Preguntó Koharu, una anciana de pelo gris arreglado en un moño en la parte de arriba de la cabeza. No, respondió el Okage, Ese monstruo mató a sangre fría a mi querida esposa, la dejó agónica después de haberla quemado, dejando todo su cuerpo desfigurado. Pero, quiso decir algo Danzo, pero nada ese niño es un asesino y debe ser tratado como tal, respondió el tercero, lleno de ira por la pérdida de su esposa. La aldea desde hoy hasta nuevo aviso entra en ley marcial, necesitamos ser rápidos para arreglar todo lo que pasó y ver qué hacemos con este monstruo, mañana lo decidiremos con una reunión con las cabezas de clan, dijo Iruzen, y sin consejo civil, no quiero a esos idiotas metiéndose en lo que no tienen que meterse. Después de eso salió de la sala en la que estaban con el doctor y no se le vio más esa noche. Después de eso el doctor dijo, bueno yo mantendré el niño aquí en el hospital hasta nuevo aviso, después saliendo de la sala también. Los ancianos se volvieron a ver como esperando a que alguien dijera algo, y como nadie dijo nada se fueron cada quien por su camino. En la cabeza de Danzo. Bueno la mayoría de cosas pasaron como las tenía planeadas, pero no me esperaba que muriera la esposa de Iruzen, que el niño se transformara y mucho menos que Iruzen reaccionara así, no es que me disguste ya que así debe ser una aldea, pero mis planes no van a salir como los planee tan fácilmente. Capítulo 2, El nombramiento. Al día siguiente en la mañana como a las 8 de la mañana, en la sala del consejo de Konoha un gran cuarto dentro de la torre del ocaje en la cual había una gran mesa en la que se sentaba el ocaje en vigente y los consejeros, otra en la que se sentaban las cabezas de los clanes más influyentes en la aldea y otra para los representantes del consejo civil de la aldea, pero esta mesa estaba vacía. Se escuchaba en la sala muchos murmullos y suposiciones de que había pasado el día anterior, que habrá pasado con Ocaje-sama. Él se llevó al Kyuubi lejos de la aldea para salvarnos entre muchas otras preguntas y respuestas sin sentido. Damos comienzo a la reunión de emergencia por los acontecimientos ocurridos el día anterior en la aldea, dijo Omura alzando la voz, después de eso todos guardaron silencio. En eso el tercero empezó diciendo, Los acontecimientos del día anterior me abrieron los ojos, esta aldea lo que necesita es establecer de nuevo la ley marcial, permanentemente para que acontecimientos como el de ayer no vuelvan a ocurrir. Ayer como todos sabrán el Kyuubi apareció en Konoha, este acontecimiento sigue sin explicación de por qué pasó, pero si sabemos las consecuencias. Muchas muertes, tanto a civiles como a shinobis edificios enteros destruidos, y varios caminos alrededor de la aldea están completamente colapsados. Digo que esta ley marcial nos ayudará a manejar mejor todos los procesos de recuperación y nos llevará de nuevo a ser la aldea más fuerte de todas y ser respetada por todas las demás. En eso Danzo se levantó de su asiento y empezó a aplaudir, esto conmocionó a todos más de lo que ya estaban por escuchar al tercero hablar como el viejo halcón de guerra. Eso es lo que hay que hacer, pero Hiruzen yo creo que deberías retirarte y guardar luto por tu esposa, dijo Danzo tratando de que el Okage se retirara para poder convertirse en el dictador de la aldea, mientras tenía un sonrisa muy pequeña en su boca. Esto le cayó como gancho al hígado a Sarutobi. No yo volveré a reinstaurarme como Okage para estar a cargo de volver a la aldea la aldea más poderosa de la historia. Ante esto nadie podía opinar nada, y con la reacción que tuvo significaba que se había roto con la muerte de su esposa a tal punto de cambiar su personalidad. Danzo estaba furioso, su plan había fracasado, pero por otro lado su aldea ideal estaba por ocurrir en las manos de un abatido y Hiruzen Sarutobi todavía queda algo que arreglar, dijo el tercer y actual Okage. El zorro de las nueve colas fue derrotado y como todos saben no puede ser asesinado, lo que hizo el cuarto Okage fue sellarlo en un niño, este niño es un huérfano que nadie sabe quiénes son sus padres, dijo el tercero con ansias de descargar su odio en el pobre niño. Yo me lo podría dejar y entrenarlo como un arma, dijo el halcón de guerra. Mátenlo, dijo el consejo civil, pero Koharu les respondió diciendo de nada sirve matarlo, el zorro se regenerará después en otro lado o tal vez aquí mismo en Konoha, así que esa no es una opción como es el niño. Pregunto Tsume Inuzuka. El Okage le contestó. Tiene pelo rubio y griega. Sus facciones cambiaron a la hora de ser sellado el zorro en él, sus ojos azules se volvieron rojos y le salió una pequeña cola en la espalda baja, cuando el Okage dijo eso todos los demás en la reunión excepto por los que ya sabían del asunto, se quedaron con las mandíbulas en el piso y con ojos de preocupación, y sus orejas, ellas, bueno, se volvieron orejas de zorro, dijo con furia al decir la palabra zorro. Es un monstruo gritaron la mayoría de las mujeres, es un ejendro gritaron la mayoría de los hombres. Solicito hablar, dijo un ninja que se veía despreocupado con solo un ojo a la vista y con pelo plateado peinado hacia arriba. Yo, ataque Kakashi propongo que establezcamos un sistema de esclavitud en la aldea. Todos se quedaron dudosos pero con mucha curiosidad en el tema. ¿Cómo que sistema de esclavitud? Pregunto Shikakunara. Bueno yo creo que si tenemos esclavos los problemas de infraestructura en la aldea y de trabajos que nadie quiere estarían resueltos, aparte que también podríamos meter al niño zorro en este sistema, dijo con una sonrisa, flashback de Kakashi. ¿Quién es ese niño? Se preguntó a sí mismo, Sensei, Kusina-san o oro, gritó Kakashi desde un árbol que estaba cerca de donde sellaron al Kyuubi. En ese momento Kakashi vio como el zorro atravesaba a Minato y Kusina, justo después él escuchó algo sobre que era su hijo, hijo de Sensei y Kusina-san, no puede ser o si, dijo el ninja tuerto con ansia, por ver como era su posible hermano menor adoptivo. Y después vio como con su chakra residual de la transformación desfiguró a la esposa del tercero Kage y se dijo a sí mismo, Sensei, ese ya no es su hijo, me encargaré de que sufra por toda su vida, ese engendro en el cual se convirtió sufrirá por haberse apropiado de su hijo Sensei, terminó de decir mientras unas lágrimas le salían de su ojo descubierto. Fin flashback. Me parece una buena idea, dijo el tercero también con deseos de venganza, y una sonrisa casi diabólica en su rostro, todos se asustaron y hasta llegaron a sentir lastima por el pobre monstruo con forma de niño que quedo de ese pobre huérfano. Mañana daré el aviso de que se establece ley marcial hasta nuevo aviso y el sistema de esclavitud que plantea Kakashi, tú te quedas conmigo Kakashi porque necesito que planteemos bien un sistema de compra y venta, trata de los mismos y mantenimiento. Y con esto los dejaré ir, consejo civil y cabezas de clanes, voy a establecer también una línea de acción para reconstruir la aldea, un sistema de entrenamiento más estricto y estrategias nuevas, tanto como para seguridad, defensa, desastre natural o ataque. En eso todos los dichos antes dejaron la sala con unas caras serias por la gran cantidad de cambios que se iban a hacer en la aldea, y por como sus hijos si es que los tenían nunca, se acercaran a ese monstruo con cola y orejas de zorro. Después de unos 3 años Konoha se veía diferente, se veía apagada, se veía lúgubre, aunque más grande y con una cantidad exagerada de nuevos edificios hechos para más gente civil y mayor población shinobi, ya que se le pedía a todos que tuvieran 3 hijos y que todos pasarán por un arduo entrenamiento para llegar a ser shinobis, si es que podían y si no se volvían civiles y trabajaban en los negocios de sus familias, y si algún miembro de algún clan era exiliado se convertía inmediatamente en esclavo. Los esclavos vestían un remedio de camisa hecha con materiales de sacos de papas o de sacos de arroz, también un pantalón hecho del mismo material, todos los escalvos tenían los pantalones rasgados hasta las rodillas, y las camisas con los brazos rasgados hasta casi no tener manga, todos portaban un especial collar, con el cual se les mantenía dentro de la aldea, porque si alguno salía sin autorización el collar, se activaban y les causaría choques eléctricos muy dolorosos, hasta que llegara a morir si es que no volvía a entrar rápido al perímetro establecido. Trabajaban desde que salía el sol hasta después de que se ocultara, casi sin descanso, aunque se les había entregado un día libre cada cierto tiempo, proposición de Shikakunara, el cual dijo que eso los haría más eficientes, ya que si no cumplen con la cuota establecida, no se les da ese tan ansiado día libre de trabajos forzosos, los cuales iban desde trabajar en las plantaciones para los hombres y mujeres, en las construcciones los hombres, y las mujeres que no estaban dedicadas a las plantaciones, se les ponía como sirvientas para cualquiera que las ocupara en el distrito comercial. A la hora de transportar a los esclavos, que trabajan en las construcciones y plantaciones, se les ponen grilletes en el cuello, los tobillos y en las muñecas, aunque esto parezca excesivo es necesario, ya que algunos de los esclavos eran antiguos ninjas, de rango genin, pero igual tenían algo de entrenamiento, y a las mujeres que trabajaban en el distrito comercial, se les ponían grilletes en las manos, y se les encadenaba a postes hasta que alguien las necesite. En el orfanato de Konoha, estaba el tercer y actual Okage, hablando con la directora de la institución. Ya no podemos mantenerlo más aquí, dijo la directora, si se queda más tiempo los niños se van a encariñar con él, son niños al final y al cabo, por más que les digamos que es un monstruo, van a terminar entablando relaciones entre ellos. Lo entiendo dijo Iris en Sarutobi, me lo llevaré hoy mismo, hoy va a haber una asamblea al frente de la torre Okage, para que venga y no se pierda los anuncios. Por supuesto Okage sama y muchísimas gracias, no gracias a usted dijo el tercero, por mantener viva a esta criatura, lo último diciéndolo con asco, llámelo y me lo llevaré. En eso la directora le hace una seña a una de sus ayudantes, para que traiga al mocoso. Después de unos minutos, llegó la ayudante de la directora y traía a un pequeño y temeroso Naruto, nunca lo llamaban para algo bueno, siempre si es que se acordaban de él era para castigarlo por problemas, que causaron otros niños pero para culpar a alguien lo culpaban a él. Aquí está, dijo la joven ayudante. Ante Hiruzen se encontraba un niño de unos 3 años, bastante flaco y con una mirada que te decía yo no lo hice, el niño tenía unos pantalones azules algo pequeños para él y una camisa color blanca y sin zapatos, en su cabeza se veían las orejitas de zorro color anaranjado, y detrás de él se veía como tenía dos pequeñas colas. En eso sacó la ayudante una regla y le pegó a Naruto en la espalda y gritó saluda al Okage niño malcriado, Naruto de Konuke dijo se inclinó rápidamente casi llegando a un ángulo de 90 grados diciendo saludos Okage sama. En eso el tercero sonrió porque vio que ya le habían enseñado a obedecer y ya sabía que le había crecido una segunda cola y esperaba que con el tiempo llegaran a ser las 9, bueno, dijo Sarutobi, nos vamos Naruto, y el niño se sorprendió y asintió porque ya le habían dicho que nunca contradijera a alguien mayor que él y tan importante como el Okage menos lo podía detener con sus preguntas. Los dos salieron por la puerta principal y empezaron a caminar, en eso el Okage le preguntó, me imagino que te preguntas hacia donde vamos? y porque nos vamos del orfanato verdad? Claro Okage sama respondió Naruto con una cara de ilusión por saber que le esperaba con una persona que lo llamaba por su nombre y no como niño, monstruo o engendro. Primero vamos a ir a almorzar dijo Hiruzen, fingiendo una sonrisa, luego vamos a que conozcas toda la aldea y en la tarde vamos a una asamblea al frente de la torre Okage en la que hay que hablar varias cosas importantes. Wow, dijo Naruto con ilusión pensando en que podría ir a almorzar con la máxima autoridad de la aldea, y pensando en que podría comer algo más que no fueran las sobras revueltas que le daban las encargadas del comedor del orfanato, de que cosas va a hablar Okage sama en la reunión? Eso es una sorpresa, dijo el tercer Okage con una sonrisa y una pequeñísima carcajada lo mejor fingida que pudo. En eso Naruto sonrió y en sus ojos rojos cual rubí, se vio algo de esperanza de que los anuncios fueran buenos para él. Después de caminar por unos minutos llegaron a una tienda de dangos y el Okage le dijo a Naruto, espérame aquí por unos minutos. Naruto asintió con la cabeza emocionado. Sarutobi se apiado del niño y le compró un super plato de dangos, ya que según sus planes este iba a ser su último plato de comida decente por el resto de su vida, y comieron dango en el parque hasta quedar llenísimos y dieron vueltas alrededor de la aldea, enseñándoles sin que Naruto se diera cuenta los límites del perímetro de la aldea en el que los esclavos estaban asignados y fueron a la muy esperada reunión. Cuando llegaron frente a la torre del Okage ya había mucha gente y no faltaron las miradas de desprecio y odio hacia el pequeño e inocente Naruto, el cual iba con una sonrisa de haber pasado una super tarde con el Okage su nuevo héroe, y Naruto le dijo al Okage, yo me espero aquí a que sea la reunión. No respondió el Okage, necesito que me acompañes. Y siguieron caminando hasta llegar al techo de la torre Okage. Habitantes de Konoha, empezó su discurso el tercer Okage, me presento ante ustedes para decirles que en este momento se ha declarado de que nuestra aldea ya no tienen ningún rastro de la tragedia de hace 3 años, en eso la multitud empezó a gritar de felicidad. Y para conmemorar este incidente, dijo con una voz algo más lúgubre y una sonrisa malvada, les traigo a este niño, en eso puso a Naruto delante de él y toda la aldea empezó a aguchearlo porque todos sabían que ese era el niño zorro, la encarnación de la bestia que destruyó su aldea y mató a sus seres queridos, el tercero le hizo una seña a un andu que tenía a la par y este le dio un collar de metal, con unos pines por la parte de adentro del cuello y se lo puso por detrás y de golpe a Naruto, en eso el niño se horrorizó porque sabía que esos croyares eran de los esclavos y dijo, yo no hice nada malo Okage-sama, le pido que me perdones y he hecho algo de lo que no me di cuenta, el pobre niño estaba horrorizado y se veía en sus ojos el miedo en su estado más puro, pero el tercero lo aboceteó y le dijo, calla monstruo, tú eres la encarnación del zorro de las 9 colas, mira tus prueba de que eres su descendiente, Naruto entre sollozos se arrodilló y se inclinó hasta que su cabeza casi tocara el piso, yo no conozco a ningún zorro y estas me dijeron que eran marcas de nacimiento, pero en eso irusen le pegó en la cabeza con un palo y a Naruto se le vino a la cabeza la siguiente imagen, una mujer con pelo rojo y con cara cansada le decía mientras lloraba, se obediente, no pongas resistencia a lo que te dicen y detrás un zorro gigante que rugía furioso, lo siento Okage-sama, debo obedecerlo, dijo Naruto mientras se ponía en posición de completa sumisión hacia el Okage, el Okage sonrió y dijo, él ya sabe que tiene que obedecer y lo acaba de decir, dijo gritando, el público empezó a vitorear al Okage por controlar a la reencarnación del zorro demonio, yo irusen Sarutobi, tercer y actual Okage de Konoha, te proclamo, esclavo público, único en su clase, lo último lo dijo con una cara de satisfacción por empezar a tomar su venganza fin, fin, fin. Gracias por ver el video.